Grupo Najera presenta Enfoque Informativo Los problemas de escasez de agua en los lugares de Acapulco se agudizaron con la destrucción de la cortina de la presa a la venta, ocurrida en la pasada tormenta tropical Manuel, pues ya no hay nada que detenga los lodos y esto afecta a los equipos de bombeo de Capama, pero no estamos cruzados de brazos, estamos colocando cribas provisionales y pidiendo el apoyo para poner pararrayos en los sistemas para que no afecten las tormentas eléctricas, mientras tanto estamos aplicando un programa de tandeo, ante la propiedad, tome sus previsión, Capama. En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo Enfoque Informativo Un noticiero comprometido solo con usted, con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Najera De nueva cuenta, el día de hoy ofrece conferencia de prensa el procurador de justicia Iñaki Blanco aquí en Acapulco. José Luis Abarca, alcalde de Iguala, pedirá licencia en cualquier momento, afirma hoy Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD. Jubilados y pensionados del ISPEC bloquean la costera Miguel Alemán por la falta de pago del mes de septiembre y piden al gobernador, no los deje solos. Frente a la ola de inseguridad y el fracaso del guerrero seguro, los gasolineros cambian sus esquemas de seguridad, señala hoy Mariano Gutiérrez. Anuncia Enrique Castro Soto, secretario de Desarrollo Económico, que en la comunidad de Playa Azul los restauranteros afectados solo tendrán dos opciones, o los reubican o los cambian de giro. Revive el movimiento universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero. Lamentan la nula postura del rector ante los hechos de violencia y anuncia su participación en la marcha del 2 de octubre. Le tendrán exclusiva una entrevista con un joven, con un joven desde luego de la normal de Yopsinapa, que vivió en carne propia los hechos del pasado viernes. Anuncia en la CETEC acciones conjuntas con estudiantes de Yopsinapa. También platicaremos con Héctor Astudillo, diputado local del PRI. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer, qué privilegio! De verdad, qué privilegio, gracias a Dios. El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde, tarde de 30 de septiembre, día martes, está concluyendo este mes de septiembre, que sin duda alguna, pues no sé, no nos ha traído cosas positivas, de verdad, a los guerrerenses, sobre todo en el tema de la violencia, y bueno, pues esta violencia que permea lamentablemente y que nos perjudica y nos preocupa y ocupa a todos los guerrerenses. Hoy las cosas no están simples, mas sin embargo, señoras y señores, pues hay que vivir, hay que sacar la casta y sobre todo echarle muchas ganas para sacar adelante a este estado de guerrero que desde luego que vale mucho más que todo esto que estamos viviendo. Simple y sencillamente, bienvenidos, bienvenidas a usted que nos acompaña en el 89.7 FM, gracias. A usted que nos acompaña en el 1400 de AM, muchísimas, muchísimas gracias. Y desde luego a usted que nos sigue vía televisión online en enfoqueinformativo.mx, cómo no explicarle, cómo no decirle bienvenidos a esta su casa, bienvenidas a esta su casa. Y desde luego vamos a compartir esta hora de información, de información como siempre, de verdad, con muchísima responsabilidad, porque este medio es el único que existe en Guerrero, así se lo reafirmo, el único que existe en Guerrero, que es independiente, que es profesional sobre todo, y que cubre, cubre estoy seguro, todas las expectativas de usted como radioescucha o televidente. Señoras, señores, vamos a irnos directamente a la información estatal. Enfoque estatal. Vamos a presentarle en estos momentos, amigos del auditorio, una exclusiva. Vamos a trasladar nuestros micrófonos hasta Tixtla, el lugar en donde se encuentra ubicada esta normal rural de Yopsinapa, y bueno, pues en este momento es el punto crucial de lo que se está viviendo en las últimas horas del viernes por la noche para acá, en este hermosísimo estado de Guerrero. Ahí, en esta normal, se encuentra mi compañero Alejandro Ortiz, al cual pues le mando un saludo. Ayer cubrió de una manera muy profesional en los momentos cruciales, cuando pues obviamente el Congreso del Estado era apedreado por estos jóvenes, obviamente enojados por la muerte de estos jóvenes de esta normal de Yopsinapa, Raúl Isidro Burgos. Alejandro Ortiz nos tiene también, le quiero aclarar, a un joven, que lo vamos a poder entrevistar en exclusiva para Enfoque Informativo, a un joven al cual por obvias razones tenemos que omitir su nombre, pero que presenció y vivió en carne propia y que fue de los que se salvaron, de los que ya están en la normal, pero que obviamente nos van a contar qué pasó esa noche, esa noche, allá en Iguala. Alejandro Ortiz, qué gusto saludarte. Un gusto saludarte Héctor, buenas tardes al auditorio de Enfoque Informativo. Primeramente, pues comentarte, estamos en las inmediaciones de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Yopsinapa, Guerrero, ubicada aquí en el municipio de Tisla. Hasta este lugar están llegando decenas de padres de familia, de algunos de los normalistas que se encuentran todavía desaparecidos, así como de los 14 que el día de hoy lograron aparecer afortunadamente con vida. Se están trasladando ya algunos de los padres de los aún desaparecidos a la ciudad de Chilpancingo para hacer la denuncia correspondiente, y es que pues todavía viven con esa zozobra de no saber nada desde el día viernes por la noche de sus hijos. Han llegado familiares de Apango, de la Costa Chica, de la Costa Grande, la mayoría de ellos campesinos, quienes exigen ver a sus hijos con vida. Es una situación realmente triste, se está viviendo en este momento en las inmediaciones de la normal de Ayotzinapa. Tengo en mi mano, Héctor, auditorio a uno de los jóvenes que estuvo ese día en los atentados en los que perdieron la vida tres de sus compañeros. Comentarte que pues el joven de primer grado, quien por obvios motivos no se puede dar su nombre, nos va a narrar paso detalle a detalle qué fue lo que sucedió a partir de ese día viernes, en donde el infierno se abrió literalmente en la ciudad de Iguala. Pues compañero, te cedo los micrófonos para que nos expliques qué fue lo que pasó ese día. Viernes por la tarde, fuimos a una actividad de boteo a la ciudad de Iguala. Cuando íbamos pasando por la terminal, por una avenida, algunos, la patrulla de policía de los municipales llegó inesperadamente, nos llegó por atrás y escuchamos algunas ráfagas de armas de alto poder. Cuando miramos, al principio estaban tirando al aire, pero momentos después nos empezaron a tirar, a matar, nosotros en la desesperación, no sabíamos qué hacer, nos refugiamos, algunos compañeros se bajaban de los autobuses para poder cubrirse y nosotros por la desesperación evitamos que dejaran de disparar porque nosotros no estábamos armados y no estábamos haciendo nada ilícito, pero los policías en ningún momento dejaron de detonar sus armas, seguimos en la avenida, mientras seguíamos, seguían los autobuses avanzando, los policías ministeriales nos seguían tirando, nos detuvimos por un instante por un tráfico frente a un parque, cruzamos, cruzamos y los policías nos seguían disparando, nos seguían persiguiendo, cuando llegamos al final de aquella avenida nos precatamos que estaba una patrulla atravesada, la cual impedía salir de aquella calle, en el transcurso de aquel recorrido algunos compañeros resultaron heridos, el autobús con los compañeros que iban al frente se bajaron para poder quitar la patrulla, poder quitarnos para poder pasar, cuando nos precatamos que los policías ya estaban puestos en diferentes posiciones y empezaron a tirarnos, a matarnos, cuando nos dimos cuenta que un compañero cayó al piso, nos dispersamos para cubrirnos, nos refugiamos entre el primer y el segundo autobús en un espacio que había quedado, nosotros le gritamos que por favor no dispararan, que habían matado a un compañero, en angustia, muchos compañeros llorando, desesperados, pero ellos no se detenían, ellos no nos hacían caso, por la impotencia en la que nos encontrábamos, de no poder hacer nada por el compañero caído, aún así ellos no nos dejaban de disparar, seguían disparando sus armas por la parte delantera y por la parte trasera, pegándole autobuses, cuando miramos hacia atrás, en un tercer autobús, autobús en la que viajaban otros compañeros de la normal, los policías municipales la estaban bajando, ellos los detuvieron, bajaron a todos los que se encontraban en el tercer autobús, por filas, con las manos en la cabeza, como delincuentes, los pegaron en una pared y los subieron a las patrullas. Nosotros, con la desesperación, aún estábamos ahí, gritando que por favor llamaban a una ambulancia, para que nuestro compañero, que había caído, se lo llevaran, porque veíamos que todavía se movía, y ellos no nos brindaron la ayuda en un momento, tuvimos que llamarle a la ambulancia, porque no nos dejaban disparar, ni siquiera cubrirlo, o protegerlo, levantarlo, llamamos a la ambulancia, y la ambulancia no llegaba, tardó, pasaron un tiempo como de 20 a media hora, para que la ambulancia llegara, nosotros le gritábamos que por favor no dispararan, que llegaban a los estudiantes, pero no nos obedecían, las ráfagas seguían, los disparos, el pánico estaba ahí, un compañero cayó al piso, porque le estaba dando un paro, sufrieron la enfermedad, al igual también estábamos pidiendo ayuda, le gritábamos, porque no nos dejaban ni siquiera asomarnos, porque ellos disparaban a cada instante, y sabíamos que estaban ellos dispuestos a matarnos, ya surgió el tiempo, le pedimos ayuda a nuestros compañeros que se encontraban, llamamos a nuestros compañeros que se encontraban aquí en la normal, y ellos se empezaron a movilizar para irnos a ayudar, el tiempo que duró, el cual nosotros nos protegimos de los autobuses, como una hora, después, dentro de una hora, hora de 20, los policías se comenzaron a retirar, algunos policías empezaron a recoger sus casquillos de sus armas, las cuales perjudicaron contra nosotros, nuestros compañeros caen, nuestros compañeros caídos, se lo llevaron, se lo llevó la ambulancia, llegaron nuestros compañeros de las otras academias, de tercero, de segundo, en ayuda de nosotros, cuando estábamos y ya había pasado el caos, estaba el pánico ahí, llegaron la prensa, algunos maestros, estábamos todos reunidos, recordando el lugar de los hechos, cuando de momento comenzaron, pasó un tiempo, llegó un carro y comenzó a disparar contra la multitud que estábamos ahí, sus armas fueron accionadas, no importando a quién les diera, miramos que cayeron dos compañeros muertos al instante, corrimos por la desesperación, por la angustia y cada quien protegiendo, salvando su vida como pudiera, algunos compañeros caían, se tiraban al suelo, otros gritaban, otros corrían, todos nos expresamos para diferentes lugares, muchos compañeros resultaron heridos por balas, también, en ese segundo ataque, los cuales se encuentran gravemente heridos, en peligro, nos refugiamos, en una clínica también, porque llevamos a un compañero herido, que le habían, un proyectil le había alcanzado, le había descabezado la boca, pero no, no nos atendieron en ese lugar, llegaron algunos militares, ahí, le pedíamos ayuda por nuestro compañero, que por la gravedad que le habían causado, nos escribió en su celular, por un mensaje, nos dijo, camaradas, saquenme de aquí, que ya no aguantan, y a los invitarles le decíamos, nos trataron como delincuentes también, y no nos brindaban la ayuda, le pedimos una y dos, tres veces, y no respondían a nuestra desesperación, nos salimos de aquel lugar, pero el compañero herido se quedó ahí, porque otro compañero había llamado a la ambulancia, la cual, después lo recogió, pero en un instante, ni un tipo de policía nos brindó ayuda, al contrario, nos buscaban, para causarnos daño, a los compañeros, todas las ambulancias, que llegaron, fueron porque nosotros les llamamos, pero hoy la angustia, está presente, la desesperación, porque nuestros compañeros, los cuales, se los llevaron los policías municipales, aún aparecen, al otro día, en el ministerio, donde nos reunieron, nos dimos cuenta, que muchos compañeros, no estaban, y que aún no aparecen, es la angustia, la desesperación, que tenemos nosotros, como estudiantes, y los padres de familia, y que han estado exigiendo, que se los presenten, porque nosotros, yo, y muchos compañeros, somos testigos, y vimos, que fueron los policías, municipales, quienes los llevaron, y ahora nos dicen, que ellos no los tienen, nosotros pedimos, que los entreguen, así como vivos, se los llevaron, así vivos, que nos los regresen. Te saluda, el señor Héctor Nájera, conductor, de Enfoque Informativo, la ciudadanía, de Guerrero, te está escuchando, esto, que tú has narrado, en exclusiva, para Enfoque Informativo, desde luego, no solamente lo valoramos, sino desde luego, es para llevarle, o tratar de llevarle, la verdad, al pueblo de Guerrero. Yo, te quiero invitar, en esta parte, donde te escuchamos, ustedes vieron, que fueron policías, municipales, tanto quienes dispararon, en el primer ataque, por lo que entiendo, y ya después, en un segundo ataque, fueron civiles, quienes llegan, y disparan, así, a toda la gente, que estaba ahí. Sí, eso sí, es así. Y ustedes vieron, que se llevaron, los policías municipales, a los compañeros detenidos, a ti te detuvieron, o te dejaron libre. A mí no me detuvieron, porque, detuvieron a los compañeros, que iban en un tercer autobús, ahí, a todos los detuvieron, yo me encontraba, acorralado, entre los disparos, entre, el primer, y el segundo autobús, a los que estábamos ahí, a los que estábamos ahí, a los que no detuvieron. ¿Qué pides? Finalmente, al final, pues, todavía hay compañeros, que no regresan, afortunadamente, tengo entendido, que ya han regresado, pocos, pero ya han regresado, ya están incluso ahí, con ustedes, pero tengo entendido, que hay padres de familia, que todavía están, a la expectativa, pues, de que regresen sus hijos, ¿qué pides tú? ¿Cuál sería tu llamado, pues, al gobierno, cuál sería tu llamado, a la propia sociedad de Guerrero? Nuestro llamado, nuestra petición, es, a los gobiernos, que por favor, se los pedimos, que hagan todo lo posible, por buscarlos, porque corren mucho peligro, al estar desaparecidos, y que si ellos lo tienen, que por favor, los entreguen, vivos, porque la angustia, aquí en la normal, tanto como de padres de familia, y compañeros alumnos, es muy grande, y a la ciudadanía en general, le pedimos, que si alguno tiene una información, que por favor, se comunique, con los números, que se han subido a las redes, por favor, den aviso, porque estamos desesperados, porque son demasiados, compañeros, que no están, con nosotros, que por favor, nos ayuden, que estamos desesperados, que estamos angustiados, que algo malo, les pueda pasar, porque cada minuto, cada instante que pasa, ellos corren peligro, donde se encuentran, y que por favor, nos ayuden a localizarlos, ya que somos, gente pobre, gente campesina, que desean superarse en la vida, y ser algo, ¿cuántos, cuántos jóvenes, cuántos jóvenes faltan por aparecer, tienes por ahí el dato? Son, 43 jóvenes, que aún aparecen, los que han aparecido, que han estado llegando, tengo entendido, inclusive el día de hoy, ellos, ¿qué les dicen? Vamos, se escaparon, o anduvieron huyendo, o fueron de los que tuvieron detenidos. Dicen que, que fueron los que anduvieron huyendo, escapando por donde podían, o sea, la manera de cómo poder llegar. No es la cantidad, digamos, de los que vieron ustedes, que se llevó la policía municipal, en este caso, que se llevó detenidos, de ese tercer autobús. A los que, se llevó la policía municipal, aún, no se sabe nada, y no aparece, a ninguno de ellos. Pues, tú, tú, obviamente, tu, tu narración, obviamente, ha pasado al aire, te he escuchado, estoy seguro, el pueblo de Guerrero, en su conjunto, algo más que tú quieras agregar. No es justo lo que el gobierno nos está haciendo, nos hace, tanta represión, tantas muertes, para nuestra normal y en nuestra sociedad en general. y exigimos justicia, para nuestros compañeros caídos, y por todos aquellos, que han perdido la vida, porque nos, arrebatan la vida, y solo queremos superarnos, porque nos quitan a nuestros hermanos, que ellos, nada tienen, de culpa, porque todos nosotros somos inocentes, solo queremos, un futuro mejor, una familia mejor, un vivir mejor, ya que, por el vecino, nos nacimos, en cuna de oro, y nos, hemos visto, obligados, en la necesidad, de poder, recurrir a esta normal, rural, de Ayotzinapa, porque es la, última, es la, única, que nos brinda, la oportunidad, de poder, tener una profesión, y no es justo, que nos la quiten, no es justo, los que nos hacen, el gobierno, reprimiéndonos, quitándonos la vida, a nuestros compañeros, seguimos, por todos, y pedimos, que regresen, nuestros compañeros, aquellos que los tienen, al gobierno, que movilicen, todos los medios, porque sabemos, que si puede, y si aún no lo ha hecho, es porque no ha querido, muy bien, pues valoro mucho, este llamado, y de verdad, que pues insisto, el pueblo de Guerrero, te ha escuchado, y estaremos pendientes, y ojalá, y lo digo así abiertamente, ojalá y Dios quiera, y estos jóvenes, que faltan por aparecer, no solamente aparezcan con vida, sino aparezcan pronto, gracias, y buenas tardes, buenas tardes, bueno pues, Alejandro, no sé si ya estés en la línea, bueno, dejamos a mi compañero Alejandro, le quiero decir a usted, esta, esta, Alejandro, pues nada más para, obviamente, como siempre, felicitarte por tu profesionalismo, ante esa exclusiva, que hacemos llegar a nuestro auditorio, de enfoque informativo, Alejandro. Si me dejas agregar, únicamente algunos detalles, que pues me llamaron la atención, a nivel social, y es que el compañero, que acabamos de entrevistar, en vivo, señala que junto con su hermano, viajaron en ese autobús, y fue precisamente esa unión familiar, la que evitó, que se separaran en todo momento, y gracias a ello, ambos están ahorita con vida, ya en la normal de Ayotzinapa, en este lugar, pues recuerda, el joven, como él narra, venir de un pueblo, de muy escasos recursos, y como incluso, llegaba a pasar más de un día, sin probar un solo bocado, de donde era originario, y llega aquí a la normal de Ayotzinapa, y pues se encuentra con comidas, tres comidas al día, y hospedaje, por lo que exige, que no se siga satanizando, esta, esta normal rural, así como las demás, que hay en todo el país, fue un detalle, que pues me llamó, mucho la atención, a nivel social, por lo que representa, pues esta situación, Héctor, esta es la crónica, desde la normal de Ayotzinapa. Gracias Alejandro, volveremos más adelante contigo, buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. Alejandro Ortiz, mi compañero, bueno, ante esta situación, que se vive, lamentablemente, casi horas de angustia, maestros de la CETEC, pues materialmente, han roto cualquier relación, ya con el gobierno del estado, han dado una conferencia de prensa, vamos con nuestro compañero, Juan José Romero, quien le tiene usted, esta crónica. Juan José, buenas tardes. ¿Qué tal Héctor, auditorio de Enfoque Informativo? Muy buenas tardes, como tú lo mencionas, hoy por la mañana, los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación ofrecieron una conferencia de prensa, en donde, pues además de este anuncio del rompimiento de diálogo y de cualquier negociación con el gobierno del estado, también anunciaron que pues emprenderán acciones conjuntas con los normalistas de Ayotzinapa, esto tras los hechos de violencia del estado. Ramos Reyes Guerrero, dirigente de esta expresión magisterial dijo que pues no pueden quedar aislados de estas acciones de protesta que emprenderán en próximos días una vez que se lleve a cabo su asamblea estatal representativa. Escuchemos. Si así se anuncia, con eso ya está la clave que fue el inmediato responsable y si es así, ¿va a renunciar y lo vamos a dar a la libre? No, al contrario, insisto, la exigencia del gobierno federal y estatal y castigo, castigo total y a la cárcel va a renunciar y se va muy campante a paseos. Bueno, desde aquí también pedimos a la Secretaría de Gobernación su intervención en esta causa y justicia más que nada a todos los que fueron caídos en este lugar y pues estamos verdaderamente estamos preocupados de la situación que vive en la situación y del coraje de todo lo que está viviendo. Véctor, también pues ahí anunciaron la aparición precisamente de al menos diez jóvenes desaparecidos que se encontraban desaparecidos y que pues como ya escuchamos se encuentran en la escuela normal de Ayotzinapa. Escuchemos parte de lo que comentó. A partir de hoy los comisionados tenemos que sesionar diariamente nuestro pleno y estar atento de la situación que viven los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. En apoyo a ellos en en algunos aspectos porque no podemos hablar en todos los aspectos y hablamos económicamente nosotros aquí en donde nos encontramos no hay presupuesto. Pero en lo físico y en lo moral estamos pendientes en apoyo a nuestros jóvenes que necesitan mucho de nosotros. Ese es uno de los acuerdos que tuvimos ayer y seguir coordinando actividades con ellos. Hoy tiene efecto parte de lo que comentó el dirigente setejista quien pues además expresó la urgencia de que el resto de los jóvenes que se encuentran desaparecidos sean presentados con vida por parte de las autoridades tanto federales como estatales a quienes llamaron precisamente a que pues agilicen las investigaciones y los presenten con vida. Héctor, ese es el reporte que tengo. Muy buenas tardes. Gracias, gracias a mi compañero Juan José Romero. Mire, desde luego literalmente lo que estamos escuchando es que estamos a nada de que pues pida licencia el alcalde de Iguala José Luis Abarca esto se dará en cualquier momento le quiero decir a usted que también nos hemos comunicado con los diputados locales de Guerrero que como usted sabe pues ayer fue apedrado el congreso fue incluso quemada la propia biblioteca de este congreso y pues hoy estaban entre decidir por lo menos en la mañana si sesionaban o no sesionaban por salud para Guerrero ojalá y hayan sesionado eso es parte de lo que tenemos que ver y entender pero desde luego es importantísimo lo que venga para Guerrero en el caso muy en especial del alcalde de Iguala que por lo menos en entrevistas que ha dado le quiero decir ha dicho que no iba a renunciar hoy al parecer su suerte ha cambiado ya el propio dirigente nacional del PRD pues obviamente ha dicho que tiene que pedir licencia para que puedan hacerse las investigaciones pues obviamente pertinentes porque una de las cosas que le afectan y le perjudican son dos en una que había declarado que a la hora de la balacera él andaba en un baile porque estaba festejando el informe de su esposa y la otra versión que la tenemos obviamente de primera mano es la que tenemos del propio pues secretario general de gobierno Martínez Garnelo quien dice que él le marcó a las nueve y tanto de la noche no le contestó se pudo comunicar con él a la una y tantos de la madrugada que fue cuando le dijo este pues no no aquí no pasa nada yo estoy dormido imagínese usted vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más estás escuchando a Héctor Nájer los problemas de escasez de agua en los lugares de Acapulco se agudizaron con la destrucción de la cortina de la presa a la venta ocurrida en la pasada tormenta tropical Manuel pues ya no hay nada que detenga los lodos y esto afecta a los equipos de bombeo de Capama pero no estamos cruzados de brazos estamos colocando cribas provisionales y pidiendo el apoyo para poner pararrayos en los sistemas para que no afecten las tormentas eléctricas mientras tanto estamos aplicando un programa de tandeo ante la turbiedad tome su previsión Capama infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx agradezco a usted el que permanezca en estos micrófonos desde luego de enfoque informativo y bueno le quiero decir que sin duda es importantísimo los minutos insisto que le pudieran quedar como alcalde a este señor me refiero desde luego al de Iguala el cual pues desde hace mucho literalmente pues había logrado salir bien librado habían quienes incluso dicen que es protegido en fin muchas pero muchas cosas se han manejado hoy hay una conferencia de prensa aquí por parte del procurador de justicia de nueva cuenta usted sabe que dio una conferencia ayer hoy dio otra conferencia o está dando o va a dar una conferencia más vamos a ver si podemos enlazarnos si se puede con mi compañero Randy Swastegui para que nos informe desde luego que es lo que está pasando también sobre esta conferencia en donde pues nos llama la atención la postura ¿no? ayer una hoy otra los avances que se tienen desde luego son generados precisamente sobre todo por la zozobra de estos jóvenes de estos jóvenes que no aparecen que no aparecen y que son cuarenta y tantos los que todavía faltan por aparecer y ojalá repito no solamente aparezcan pronto sino también aparezcan bien vamos vamos a enlazarnos con el diputado local del PRI con Héctor Astudillo Flores al cual valoro mucho que tome la llamada Tocayo que gusto saludarte el gusto para mí Tocayo saludos muy buenas tardes pues la pregunta obligada siempre si sesionó el congreso de Guerrero el día de hoy o no Tocayo bueno 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 se cortó se cortó la llamada ahorita la reintentamos estamos totalmente en vivo porque es importante esta charla con Héctor Astudillo porque lo platicaba con él en la mañana es increíble que por lo que representan las facciones ahí en el congreso pues obviamente habrá quienes no quieran sesionar Tocayo te preguntaba te preguntaba si sesionó siempre el congreso de Guerrero si o no no ha sesionado seguramente sesionará en términos de una hora o dos horas a más tardar ¿cuál es el motivo por el cual cuál es el argumento el que el congreso no está en condiciones no pueden sesionar en algún otro lado no estamos aquí en el congreso realmente no hay mayor problema en este momento están diputados del PRI de diputadas del PRD entiendo que están sesionando en su fracción pues el motivo y el tema pues por supuesto que está deteniendo pues es el que ya ha conocido el caso Iguala y bueno seguramente habrá planteamientos pronunciamientos diríamos llamados a votar respecto a una posición para que se ejecute y bueno pues el tema sigue siendo los acontecimientos Iguala las personas que murieron las personas desaparecidas y por supuesto las personas heridas y por supuesto que se haga una investigación para que se aplique la ley y las sanciones penales a quienes cometieron acciones pero también omisiones respecto a este asunto acontecido en Iguala donde perdieron la vida pues varias personas entonces yo espero que haya sesión en un rato en una hora dos horas a más tardar y que se hagan los pronunciamientos que tienen que hacer porque el Congreso del Estado hoy más que nunca tiene que desarrollar sus actividades para que la máxima tribuna de este Estado que es el Congreso se puedan decir las cosas que tengan que decir y se puedan hacer los llamados que tengan que hacer que tengan que por supuesto iniciar los procedimientos que tengan que hacer frente a acontecimientos muy lamentables para el Estado de Guerrero y somos nota nacional en todos los periódicos ayer ayer desde el domingo y bueno algo hay que hacer y por supuesto que el Congreso tiene que también desarrollar su papel que le corresponde frente a estos lamentables acontecimientos estamos platicando con Héctor Estudio Flores como usted sabe pues diputado local del PRI ¿cuál podría ser la postura del PRI digo ante esta situación que se está dando lamentable de violencia caso Iguala caso Iguala el caso incluso también del asesinato de pues el Secretario General del PAN a nivel estatal en fin que de alguna manera como tú bien dices nos ponen pues en el orden nacional y yo creo que hasta internacional tocayo porque lamentablemente pues los medios salen de nuestras fronteras y eso de alguna manera nos vuelven a poner en un guerrero nada cómodo a nivel nacional ¿cuál sería la postura del PRI? porque digo aunque sabemos aunque sabemos que en algún momento tendrá que pedir licencia por lo menos es lo que nos está llegando a nuestra redacción el presidente municipal de Iguala pero si es importante saber cuál es la postura en este caso de la fracción del PRI en el Congreso ¿se podrá pedir en este caso la desaforación de este alcalde? en primer lugar el asunto es hacer una investigación que sucedió y la gran pregunta ¿quién ordenó sobreactuar o sobrereaccionar frente a los estudiantes de Ayotzinapa a los deportistas de Chilpancingo del equipo de fútbol a quien venía manejando el camión a las personas que cayeron en el fuego cruzado y que lamentablemente fallecieron ¿quién ordenó esta acción que me parece tan desmedida tan brutal tan salvaje? ¿qué pasó ahí? primero segundo por supuesto la solicitud de que el alcalde presente su licencia y si no la presenta que en los términos que señala la propia constitución y la propia ley fijando responsabilidades el Congreso proceda a retirarlo de su cargo muy bien tocayo pues yo creo que aquí es importantísimo como tú dices no solo la investigación sino llegar hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga porque digo al final del camino lo más importante que merecemos los guerrerenses y eso sirve para todos los políticos incluido tú tocayo es que nos cumplan y creo que si ustedes juegan un papel importantísimo como diputados en el Congreso pues obviamente es no fallar a la ciudadanía ¿qué es finalmente pues digamos el que pudiera atorar esto el que sea mayoría el PRD? No, yo creo que el PRD junto con sus diputados federales y diputados locales tienen conciencia de la gravedad del asunto hay asuntos que se pueden defender y asuntos son indefendibles este es un asunto indefendible respecto a la permanencia del alcalde y no porque el alcalde yo diga que es responsable yo lo primero que creo es que se tiene que hacer una investigación pero yo creo que también en todas las acciones diríamos de responsabilidades públicas hay acciones y omisiones y yo creo que hay acciones pero también hay omisiones hay acciones respecto a la policía que fue una sobre reacción frente a grupos de Ayotzinapa de jóvenes y segundo hay omisiones pues porque el alcalde el presidente municipal ha declarado reiteradamente en medios nacionales y locales que él no supiera que él no sabía y eso me parece que con toda responsabilidad merece decirle pues que si no gobierna entonces no debe seguir al frente de esa responsabilidad tan importante que debe ser el presidente municipal de un municipio pues muy bien Héctor Astudillo estaremos pendientes ojalá y desde luego puedan sesionar digo porque el pueblo de Guerrero está pendiente insisto de lo que hagan nuestros políticos sobre todo de cara a lo que hemos de vivir en el próximo 2015 valoro mucho que hayas tomado la llamada gracias buenas tardes buenas tardes muchas gracias y me permite otro comentario muy breve adelante por favor adelante yo lo que creo es que la salida o la diríamos el retiro del presidente municipal de la presidencia municipal de Iguala no va a resolver el asunto lo que realmente va a resolver el asunto es que se investigue y se sepa qué sucedió y quién ordenó tan cual reacción eso sería mi comentario que te agradezco mucho que me permita incluirlo en esta entrevista muchísimas gracias tocayo un abrazo saludo fraterno a tu amplio auditorio gracias buenas tardes Héctor Astudillo diputado local del PRI bueno en estos momentos vamos a enlazarnos en vivo a la conferencia que se está dando aquí en Acapulco de nueva cuenta ayer dio una hoy da otra vez la conferencia el procurador Iñaki Blanco vamos con Randy Soastegui Randy muy buenas tardes buenas tardes buenas tardes al auditorio para comentarle que estamos en la conferencia en vivo como he dado el día al señor procurador que se han consignado a 22 de los policías que estaban declarando en la fiscalía y han sido ingresados al penal de Acapulco vamos a escuchar estamos en la pregunta vamos a escuchar lo que está respondiendo las preguntas y le están preguntando si existe alguna pista de quienes han agredido a los estudiantes vamos a escuchar y la respuesta procurador a ver por cuanto al tema de las personas desaparecidas todavía queda un buen número de estudiantes desaparecidos los operativos de búsqueda son permanentes tierra hay hay un helicóptero en ello estamos trabajando de manera coordinada íntimamente con el ejército con la armada con la policía federal de igual manera estamos trabajando con algunos de los estudiantes con representantes legales de ellos con representantes de organismos no gubernamentales de defensa de los derechos humanos y la idea es que pues bueno continúe la búsqueda y que a la verdad posible podamos establecer el paradero de todos estos muchachos en cuanto a si existe o no involucramiento de la delincuencia organizada en los hechos y la parte esta que tiene que ver con algunos personajes o personas que se decía iban todos vestidos de negro y eran los agresores reitero lo que pudimos establecer pericialmente hablando es que los castillos percutidos los elementos balísticos que se recolectaron que se recabaron en el crucero de Santa Teresa guardan correspondencia con dos de las armas de cargo de elementos de la policía municipal esto quiere decir que en los hechos participan elementos de la policía municipal sin embargo hay otras armas afectas a las investigaciones a la indagatoria no descartamos el involucramiento de la delincuencia organizada en principio lo que tenemos claro es que quienes participan en la agresión son todos elementos de la policía municipal y es por eso que hemos ejercitado acción penal en contra de 22 de ellos la investigación continúa no descartamos que en su momento para el supuesto de que no de que no pudiésemos dar y yo espero que eso sea la última ratio del caso extremo pues nosotros tendríamos que ejercer en su momento acción penal también por el delito de desaparición por favor me parece gravísimo este asunto ya declararon ya comentaron algo hay algún inicio más sólido al efecto sobre lo que hemos pasado hace un rato lo expuse al estar dando lectura al comunicado mencionaba yo que hay algunos de ellos que declaran que pues que si accionaron sus armas hay otros que dicen que hay uno en particular que dice tener conocimiento de que algunos normalistas estuvieron en instalaciones de la policía municipal y se los llevaron ese es un aspecto que continuamos investigando hay algunos otros personajes servidores públicos afectos a la investigación no puedo revelar sus nombres en razón de que bueno pues pudiésemos estarnos poniendo sobre aviso pero la investigación continúa y en este sentido bueno no se descarta reitero que en algún momento tendríamos que ejercitar acción penal por el delito de desaparición forzada procurador en la declaración que dice el secretario de seguridad pública de iguana Felipe Flores él dijo que dio la orden o quien le dio la orden de que atacaran dispararan a los normalistas no no dice que haya dado la orden mira en este sentido yo lo que quiero reiterarles a todos ustedes es que tanto el secretario de seguridad pública como el presidente municipal pudiésemos adjudicar en la figura que en términos estrictamente jurídicos llamamos los abogados del garante esto es no tomaron los recaudos o los cuidados necesarios para garantizar la integridad física en este caso de los normalistas y por qué no decirlo de la sociedad en su conjunto de la sociedad en general eso me parece una misión gravísima mencionaba ayer y lo reitero existió un uso excesivo de la puerta no se observaron los protocolos acuerdos o manuales relativos a retención y puesta a disposición los manuales protocolos y acuerdos relativos a uso de la puerta a contención disolución y disuasión de manifestaciones públicas ayer el secretario general del gobierno decía que había solicitado los informes de las actuaciones de la policía municipal al alcalde que no se los entregó que ahora lo solicitaría la procuraduría ya lo solicitamos ya lo solicitamos ya lo solicitamos ¿ya lo recibieron? ¿perdón? ¿ya lo recibieron? no, no lo hemos recibido hubo un requerimiento en ese sentido pero no lo hemos recibido ok ¿y el secretario en esa legislación no dijo que la acción va a ser una orden? ¿se dice flores? no el secretario al igual que el presidente municipal y no lo digo yo ha trascendido públicamente pues dicen que no estuvieron alcalde de los hechos lo cual resulta inverosímil absurdo yo no quiero abonar a la sospecha o a la especulación pero vamos a un análisis objetivo de las evidencias es un tanto irresponsable decirnos una situación como esta es público y notorio lo que ocurrió en Iguala y bueno no tiene razón de ser el que se ande diciendo que estábamos en una fiesta y estábamos bailando ¿no? cuando en la ciudad de Iguala había una balacera que como resultado trajo varios homicidios y varios lesionados estamos en presencia ¿por qué no decirlo? no solo de delitos sino de violaciones graves a derechos humanos procurador el padre del joven subborrita destinado declaró en el perfecho de que él se enteró que tuvo apuestas perdidas en Iguala de parte de la Iguala y que pudiera hacer el móvil en ataque a los tipos de los avispones ¿está investigando esa línea de ser así que va a estar? a ver si se está investigando pero también contra esa aseveración ya hay otras en contra yo lo que les pido es que se analice lo que aquí estamos informando más allá de una supuesta aparente apuesta que finalmente es una línea más si se trata de un testimonio singular de Estado que no cuenta con elementos de prueba que le fortalezcan lo cierto es que pericialmente hablando reitero lo que nosotros pudimos establecer es que hay elementos balísticos en el lugar en donde fueron agredidos los integrantes del equipo de los avispones que guardan correspondencia con armas de cargo de elementos de la policía municipal de Iguana y los policías ya declararon a donde se llevaron a los estudiantes dado que los tienen identificados que fueron policías que les tuvieron estudiantes no, no han declarado tal cosa señalaba única y exclusivamente que hay uno de ellos que menciona que advirtió que le consta que estuvieron en instalaciones de la policía municipal y que después se los llevaron ¿no se lo preguntaron o todavía no? por supuesto que se preguntó procurador en cuanto a la declaración de las policías algunos coinciden en quienes tiraron quienes tiraron las órdenes para atacar a los estudiantes se había dado cuenta que entre estos detenidos hay superiores de policías no manifestaron haber recibido instrucciones lo cual reitero pues resulta absurdo pero eso fue lo que declararon nosotros no podemos obligarlos a declarar en tal cual sentido eso fue lo que ellos declararon en algún momento los senadores de la república vinieron a Caputo precisamente a exigir el expediente del homicidio de uno de sus organizanarios se les cuestiona sobre el apoyo federal sobre la posibilidad de que la gendarmería incluso veía la autoridad del estado la autoridad estatal ha considerado solicitar en este sentido por las condiciones de seguridad que se permiten solicitar esa ayuda o ese apoyo al gobierno federal mira perdón yo estoy al frente de la procuraduría creo que una solicitud de esa naturaleza dada su trascendencia tendría que formularla el titular del ejecutivo ¿por qué? porque estamos hablando no solo de temas de procuración de justicia sino de seguridad pública bienvenida la propuesta por cuanto a que lleguen integrantes de la gendarmería bienvenido el apoyo del gobierno federal todo tipo de apoyos nos va a ayudar a erradicar el clima de violencia y a bajar sin duda alguna los índices de delincuencia en el estado de Guerrero Procurador usted habla de que no se descharta que en la práctica a los normalistas a los avispones y los precios de violencia que no se den igual pueden estar involucrados en la delincuencia organizada ¿tienen identificados qué hizo? No, mira eso sería reitero abonar a la especulación nosotros continuamos con la investigación en su momento se los haremos saber estamos señalando que hay otras armas entendemos que hay otras armas relacionadas con los hechos esto en razón de los elementos balísticos recuperados en los distintos lugares en que se suscitaron estas agresiones y en su momento habremos de dar mayor información hoy lo que les estamos dando a saber es qué fue lo que motivó la consignación de estas 22 personas ¿cuáles son los jóvenes que ya aparecieron? ¿cómo están? Bueno por cuanto al estado de salud yo entiendo que se les está ordinando la atención médica correspondiente yo quisiera decirles en ese sentido que el señor gobernador instruyó al secretario de salud al doctor Lázaro Mazón a que dé puntual seguimiento a ello y entiendo que el doctor ha dado información por el particular también en distintos momentos ¿medidas cautelares procurador no? ¿perdón? si, si hay heridos ¿medidas cautelares para los estos personas que ya aparecieron o no? entiendo que hay una solicitud de medidas cautelares la procuraduría hace lo que le corresponde que es la integración y determinación de la averiguación previa se está valorando el brindarle seguridad es un hecho público y notorio que los estudiantes se han desplazado en distintos momentos a la ciudad de Iguala y que se les ha brindado protección a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública bueno pues ahí tiene usted en vivo totalmente parte de esta conferencia que está dando el Procurador de Justicia de Guerrero Iñaki Blanco en estos momentos aquí en Acapulco desde luego usted podrá pues obviamente apreciar más completa esta entrevista o más bien esta conferencia el día de mañana a leer desde luego Enfoque Informativo Guerrero Diario mire de manera pues anónima nos hacen llegar un video donde precisamente lo que dice el Procurador se observa el traslado de estos dos de estos 22 policías municipales sobre todo usted lo va a poder apreciar usted que nos sigue vía televisión online y usted que me está escuchando en radio pues permítame que se lo narre es donde se observa como estos policías salen del sector central vamos donde están los ministeriales donde está tránsito donde está policía municipal ahí sale el convoy donde trasladan a estos pues 22 22 policías municipales detenidos y ya llevados incluso al reclusorio de aquí de Acapulco lo que nos llama la atención en este video es obviamente una parte donde un comandante un comandante donde se le acercan pues familiares de estos policías detenidos de Iguala insisto pues le hablan estoy viendo en este momento el video como va saliendo el convoy de todos estos policías ministeriales en donde insisto llevan detenidos a estos 22 22 policías de Iguala los llevan obviamente hacia el reclusorio de aquí de Acapulco en este video que es en exclusiva para usted de enfoque informativo le repito se ven la cantidad de camionetas saliendo del sector central se ve también como van pues estos policías ahí sentados los llevan cubiertos van pues muy bien custodiados por varios varios policías ministeriales le aclaro policías ministeriales y bueno pues en algún momento en este video le repito lo que nos llama la atención inclusive va el ejército la marina acabamos de ver como va saliendo ahí va saliendo un comandante lo van siguiendo los familiares los familiares yo supongo de este policía de estos policías detenidos y bueno este comandante ahorita me dicen que se llama o sea apellida cuenca es el comandante regional de la ministerial los familiares van siguiendo a este comandante para pues preguntarle a donde llevan a los detenidos el comandante pues literalmente va ahí corriendo tratando de escapar de los familiares de el comandante le arrebata incluso un teléfono celular a una de estas familiares de este policía ya que lo estaban grabando él se enoja le rebate este teléfono vamos se lo lleva el comandante cuenca que quizás es lo que nos sorprenda insisto de esta filmación que nos hacen llegar de este video que nos hacen llegar en exclusiva para enfoque informativo y que usted desde luego va a poder observar usted que nos escuche en radio si gusta desde luego en la repetición que le proporcionamos del noticiero tanto en nuestra página de internet como también desde luego cuando lo subimos a youtube que es también al término del noticiero bueno ahí tiene usted este video en exclusiva vamos ahora con paulo césar cerros mi compañero achilpancingo pues obviamente él ha estado siguiendo la parte que corresponde al alcalde de iguala que nos decían que por ahí de las 3 de la tarde podría ya estar tomando pues obviamente pidiendo licencia como alcalde pero vamos con paulo césar quienes tienen lo último adelante paulo qué tal héctor buenas tardes y buenas tardes a los de enfoque informativo bueno pues comentarte héctor que pues este tema continúa pues dando muchísimo de qué hablar pues en todo el territorio guerrerense y si así como tú lo has comentado bueno se ha confirmado que a las 3 de la tarde el alcalde José Luis Abarca estará pues leyendo un documento ante los integrantes del cabildo de iguala de la independencia donde pues se estará solicitando licencia al cargo mientras señala se realizan estas investigaciones referente a estos hechos de violencia acontecidos el pasado viernes así como el sábado por la madrugada mientras tanto aquí en el congreso local bueno pues comentarte esta sesión aún no da inicio pero el presidente de la comisión de justicia el diputado panista jorge camacho pues ha dado a conocer que estará emitiendo un punto de acuerdo en unos minutos más en esta tribuna del máximo órgano de esta entidad guerrerense para pues solicitar que el gabinete de seguridad comparezca ante pues estos integrantes de la sesenta legislatura en ese sentido eso es parte de lo que este diputado comentó para enfoque informativo es un punto de acuerdo un exhorto para solicitar que vengan a comparecer que vengan a una reunión de trabajo el gabinete de seguridad en el estado que venga el secretario de seguridad pública que venga el fiscal del estado para que bueno pues de alguna manera sepamos cómo es que se maneja la seguridad y en torno a los crecimientos pues cuáles son los avances que se tienen si es que se tienen algunos adelantó Héctor que esta reunión pudiera estarse dando este próximo jueves que es la petición que la comisión de justicia estará realizando y de aprobarse bueno se estaría realizando este próximo jueves no únicamente se estará analizando el tema de iguala y la violencia sino que también bueno el asesinato de este dirigente allá en el puerto de Acapulco y en general Héctor bueno pues todo lo que tiene que ver con la inseguridad que se ha dado a lo largo y ancho de esta entidad guerrerense así que estaremos muy atentos y el próximo jueves claro está estaremos informando de pues esta comparecencia por lo pronto seguimos aquí en el congreso a la espera de que inicie esta actividad legislativa tenemos entendido que cuando menos en unos treinta cuarenta minutos pudiera estarse dando inicio a la sesión regreso a los micrófonos Héctor Héctor y pues estamos pendientes con más información gracias Pablo César Pablo César Cerros desde el congreso local en Chilpancingo en donde le insisto de buena fuente nos llega que el presidente municipal de Iguala estará ya en unos minutos más pues pidiendo licencia ante su cabildo como alcalde para con esto de alguna manera favorecer la investigación que se pudiera tener desde luego en estos crímenes que no deben pasar en Guerrero de estos policías municipales que ya están presos por lo menos 22 pero aquí el problema es quién dio la orden por qué se manejó de esta manera y sobre todo insisto la desaparición de más de cuarenta y tantos jóvenes que aún no se sabe absolutamente nada de ellos independientemente de esta información ya esto es para para que usted tome precauciones se anuncia una zona de baja presión que va a mantener lluvias torrenciales sobre todo en nuestro estado de Guerrero se tiene un 60% de publicidad de desarrollo ciclónico con vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora y rachas de hasta pues nos dice aquí 55 kilómetros por hora se mantiene pues bajo pues vigilancia esto que nos puede afectar aquí a los guerrerenses sobre todo a los que estamos en zona del pacífico vamos a los puertos a los que estamos en las playas por lo que significa insisto esto que está anunciando directamente la ciudad de México vamos con esto esperamos haberle servido mañana desde luego lo invito a que compre temprano su periódico enfoque informativo guerrero diario de ese lujo de conocernos yo sé que hay mucha gente que todavía no nos conoce de ese lujo de conocernos despréndase un poquito de a lo mejor voltear a vernos y dése cuenta que somos un medio de verdad que si vale la pena un medio que es de usted y que no se vende sobre todo con esto gracias gracias de verdad y como siempre que Dios que Dios los bendiga a todos Grupo Najera presentó enfoque informativo enfoque informativo no se veen la verdad no se veen que no se veen